¿Qué tal? Buenas noches, información en vivo desde exteriores del penal Barbadillo, donde tan solo por pocas horas va a continuar recluido Alberto Fujimori, ex presidente. Y en estos momentos, el panorama en exteriores es totalmente una fiesta, ya que han llegado decenas de simpatizantes que después vienen gociferando y cantando su famosa canción. Sin embargo, hemos estado acá desde el primer momento, incluso desde antes que el Tribunal Constitucional anunciara esta resolución que le da la encarcelación finalmente a Alberto Fujimori y el movimiento en la tarde ha sido tranquilo. Sin embargo, con el pasar de las horas y una vez que Exitosa anunció esta información de último minuto, es que empezaron a llegar simpatizantes a exteriores del penal Barbadillo. Sin embargo, no son los únicos que han llegado, pues los congresistas de Fuerza Popular han desfilado con el ingreso del penal de Barbadillo. La primera en llegar ha sido la parlamentaria Marta Moyano. Ella llegó en un vehículo y hasta el momento no ha salido. Lleva aproximadamente unas cuatro horas en el interior reunida con Alberto Fujimori. Luego, hace una hora aproximadamente, Catiusca, hora y media, es que llega Eduardo Castillo, vocero de Fuerza Popular, quien dio unas declaraciones brevemente. Sin embargo, ya él se ha retirado y algo que llamó la atención es que, a comparación de su ingreso, donde sí brindó declaraciones a su salida, no brindó ninguna información, pero a veces las imágenes hablan más que las palabras. Y cuando pudimos registrar su salida, y con las imágenes que nos van a acompañar, mientras relato esto, es que en la parte posterior de su camioneta, exactamente en los asientos traseros, es que se podía ver distintos objetos, bolsas de material donde se ve que están trasladando objetos. Estos pertenecerían a Alberto Fujimori, ya que al momento de ingresar, Eduardo Castillo, vocero de Fuerza Popular, se pudo ver que no tenía nada en la parte posterior. Sin embargo, al momento en el que él sale, sí se ve una gran diferencia, y se puede observar objetos personales que le pertenecerían entonces al expresidente. Sin embargo, te comenté que había declarado al inicio. Vamos a escuchar lo que dijo, ya que él habló brevemente con la prensa e ingresó rápidamente. Bueno, estamos a la espera de mayor información para ver a qué hora se ejecuta la resolución del TC. Va a salir hoy día, porque había hecho ser algo mañana. Esperemos. Bien, esperemos fue su palabra, su reacción, su respuesta ante la interrogante que todavía tenemos acá en Barbadillo, si es que hoy sale liberado Alberto Fujimori, porque en horas de la tarde también conversamos con su abogado, quien mencionó que esta excarcelación sería mañana. Sin embargo, también trascendió la información que podría salir hoy. Entonces, todavía estamos acá a la espera, estamos manteniendo también la calma para poder tener todos los pormenores y llevar la información correcta. Recordemos que Elio Riera, abogado de Fujimori, en horas de la tarde dijo que sí salía. Sin embargo, hasta el momento no ha sucedido esto. Se espera que, como él ha mencionado, sea el día de mañana la excarcelación de Alberto Fujimori. Ahora, Catiusca, continuando con el desfile de congresistas de Fuerza Popular que llegaron a Barbadillo, finalmente hace unos 20 minutos, Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, también llegó. Sin embargo, prefirió no brindar declaraciones dentro de su camioneta y mantuvo silencio todo este momento. Entonces, para estas horas, siete y cuarto de la noche, se está a la espera de la salida, por supuesto, de Alberto Fujimori, sin embargo, también de la congresista Marta Moyano y Luis Galarreta, quienes están reunidos con el expresidente Alberto Fujimori. Luego de que el abogado Elio Riera se retirara, no se ha vuelto a ver por acá que haya nuevamente aparecido. Sin embargo, lo que sí hay que decir es que ya el Tribunal Constitucional ha notificado al INPE la resolución que ya, pues, para que pueda ejecutar la liberación de Alberto Fujimori. Se puede leer en el documento, dice, cédula de notificación. Y ahí se menciona, por disposición del señor presidente del Tribunal Constitucional, hago llegar a usted en folio seis, copia simple de auto, fecha 4 de diciembre del 2023, que es recaída en la presente causa para su conocimiento y fines de ley. Y firma Elizabeth Medina Guzmán, quien es jefa de oficina de trámite, documentario y archivo del Tribunal Constitucional. Entonces, ya en estos momentos, el INPE ha sido notificado por el Tribunal Constitucional y tan solo se está en la espera de la ejecución de esta escarcelación junto a lo que pueda notificar y responder el INPE. Este es el panorama que tenemos, Satiusda, a estas horas que la noche continúan llegando algunos vehículos. Sin embargo, es un poco complicado tratar de llegar, porque comprenderemos que esta noticia ha causado interés no solo en los medios nacionales, sino también internacionales. Bien, Evelyn Guaire. Muchas gracias.